Ay, cariño, todo eso mío, mi amor, ¿te les petece? ¿Cómo no? Ya tienes que comer, mi vida. Cariño, cariño, bonito. Yo no quiero agarrar los dedos para la cabeza. Cariño, cariño, bonito. Cariño, cariño, bonito. Oye, ¿cómo está jalando el pelo? No, 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 no. ¿Qué te digo? ¿Tantumit? ¿Qué? ¿Tantumit? Ay, qué sabe, ¿verdad? Ay, la manita. Ay, cariño, bonito. Pequeñito, bonito. Mira cómo me duele. Mi amor, ya es hora de despertar, cariño. Ya es hora de despertar. Ya estoy despertando, estoy sacando video. Axel. Cariño. Time to wake up. Ah, cómo jodé él. Ay. Ajá. Ajá. Ay, qué enoja que lo despertaste a acabar. Pero sentí que no ha tocado, sino que se te oye. Ay, mi vera, chiquito. Uy, 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 mi niño. Ay, bueno. ¿Qué? ¿Qué me mira? ¿Ya, papá? Ay, mi niño. Ay, qué cara. ¿Ya, papá? Vamos a hacerlo para que se vea que está chiquito. Otra vez no vamos a hacerlo. Otra vez no lo saque, ya recorto. Coleño, coleño. Ay, qué. No, entonces no lo saque. Ya, ya, ya. A ver, sí, dame. Ay, mamá, y mi niño va a sacar a mi, díjese. Mira. Ay, no sé. Ay, bebé. Oh, bueno. Ay, llore, mi amor. Ay, llore, mi amor. Ay, me llore, mi amor. Ay, me llore, mi amor. Ay, me llore. No, no tengo. Pequeño, de mi vida. Ay, bebé. Hola, mamita. Mi vida, pequeño. ¿Qué estás comiendo? Mira, mamita. Ah, vásele. Mira, mi amor. Ahorita comes tantito, mi vida.